1 2 Wow!!! 하게 ver se va muy bien que valiente ¡Gracias! ¡Qué bien cosi! Espera, toma, te quito esto ¿Ok? ¿De veras? ¡Se ve el patrón muy voliente! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Yo, go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás viendo el lugar? ¿Dónde está? ¿Has visto el niño de la fila? ¿Dónde está? Ah, ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voy a poner aquí! No, 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 no.